Y con este tema, con este tema, quiero saludar para mi hija, Vanessa Baila, 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 así, así, así Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo Qué bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Y saber que siempre seguirás mis pasos Qué bonito, qué bonito No quise tener lucros ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y de aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, qué bonito Qué bonito, ser pobre y adorar a una princesa Y amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Qué bonito, tener en el hogar tanta belleza Qué amor y paz no falten esta mesa Yo sé que lo demás tendrá solito Y para mi princesita, Miguel González Baila, baila, arriba de los pitadores del sur Así, así, así Y con sentimiento para todos los enamorados Qué bonito, qué bonito Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo Qué bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Y saber que siempre seguirás mis pasos Qué bonito, qué bonito Nunca quise tener lucros ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y de aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, qué bonito Qué bonito Ser el pobre y adorar a una princesa Y amar la de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Qué amor y paz no falten esta mesa Yo sé que lo demás tendrá solito Qué bonito, qué bonito En el amor tenés las cosas más de vista Y que siempre, que siempre te hacen feliz Cierra la de los pies a la cabeza Y que siempre, que siempre te hacen feliz Qué bonito Ser el pobre y adorar a una princesa Y amar la de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Qué amor y paz no falten esta mesa Yo sé que lo demás tendrá solito Sí Esa es una scriptures Tener en el hogar Gracias.